¡Vamos a con mis amigos! ¡El Poder Musical! ¡Rayo Láser! Sí señor, a ver... Yo voy a decir... Rayo... Gente Láser ¿Ok? ¿Ok? A ver... Ahí estamos, esto es... ¿Me aporta ese tocallito? Ok... Thank you very much, ¿ok? A ver... ¡Rayo! ¡Láser! Más fuerte, más fuerte... ¡Rayo! ¡Láser! Sí señor... ¿Qué te parece? Vamos a ir a la pausa comercial... Vamos a ir a la pausa comercial a cabina... Y regresamos rápidamente por acá desde... Los abadazos de aficionados de Lupe 93.3... Bajo el patrocinio de Mueblería Lucy... Colegio Militar 80... Única dirección de aquí Guadalupe... Ahí le va señora... Sala California... Tres piezas, varios colores... De 8.650... A sólo 7.990... Lavadora... 15 kilos... Easy... De 4.400... A sólo 3.600... Solamente... Con mis amigos de Mueblería Lucy... Donde se la atiende con una sonrisa... Pausa comercial a cabina... Y regresamos con mucho más... En los abadazos de aficionados... De Lupe 93.3... ¿Los oye? ¿Los oye? ¿Los oye? ¿Los oye los chinos? ¿Los oye los chinos? ¿Los oye los chinos? Sí, dos, dos Ahí estamos ya, ahí estamos ya mi raza Tocayito, Tocayito Muchas gracias, Artemio, muchas gracias Compadres por estar esta tarde De verdad quiero decirles que hicieron un gran esfuerzo Los muchachos de Rayo Laza Por estar con nosotros, porque ellos tienen que irse de aquí Corriendo a un compromiso Que ya tenían con anticipación Y no quisieron Irse sin pasar con toda la gente de Guadalupe Tocayo Creo que sí Tocayo, pues es que nosotros siempre Hemos estado Bien agradecidos con este maravilloso público Nada más de aquí De Zacatecas y de varias partes Porque sabemos que hay bastante gente de diferentes partes Así es que bien agradecidos No le podemos quedar mal Ni a ellos, al público Ni a la radio Perfecto Mi Artemio Todos los éxitos que pide a la raza Todos los vamos a tocar Claro que sí, Michuy Vamos a iniciar con el se llama Mía Nomás Mía Mía Nomás Mía Nomás Mía A todos los románticos del corazón Besen un abrazo Besen un gusto Ábrese bonito el oído Vamos a iniciar con el se llama Mía Nomás Mía Nomás Mía Por Día Nomás Mía Quiero que en la mente Y todo lo deje por ti Queriéndote cada vez más Y puse lo mejor de mí Para que puedan ganar más Día normal Día normal Día normal Día normal Pasó de un pequeño error Con los tramos de mil temas Pero por defender tu amor Quería que puedas nada más Día normal 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 Oiga, vamos a continuar con los temas de Radio Nace Románticos Vamos siguiendo los temas románticos de Radio Nace ¡Hay otra! ¡Háganlo pues! ¡De lo grande! ¡Y se quiere escuchar! ¡Hasta! 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 AVS sun democracy, Baud'oideos ¿Entonces yo en ese lugar? Y antes que tú me fuiste No meети elast dirigente Que sponsors mayores Te debo ¡Hasta! 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 ¡Hasta!ł ¡Hasta! 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 ¡Gracias! No, ya no puedo salir Un poquito de nada más Se lo estás variando un poquito Pero ya está todo listo La promesa de vivir a siempre juntos Eres la mesa Cuando a veces te digas Porque es mi fiesta No, ya no puedo salir La promesa de vivir a siempre juntos Eres la mesa Cuando a veces te digas Porque es mi fiesta Cuando a veces te digas Y te sustituyó Y te sustituyó Y te sustituyó Gracias, gracias ¿A dónde es Tichuy? ¿Qué sigue Tichuy? ¿Qué sigue Tichuy? Usted dice... Aquí tiene el micrófono ¡Sí, sí, sí! ¿Quieren más música? ¡Panchito! 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 ¡Panchito de la Colonia Almobrera! ¿Cómo estás, Panchito? ¡Oh! ¡Échale ganas, Panchito! ¡Panchito de la Colonia Almobrera! ¡Panchito de la Colonia Almobrera! ¿De dónde viene usted, mija? ¡De Guadalupe! ¿De dónde más viene por acá? ¿De qué parte viene? ¿De este lado? ¿De dónde? ¡Zacatecas! ¡¿Zacatecas?! ¿Eh?! ¡Delete! ¡Huerta Vieja! ¡Vuerta Vieja! ¡Viva! ¡De Jerez, Zacatecas! ¡Viva! Está bueno, vámonos Comparitos, hay que seguir ¿Ya quieren que se vaya Rayo Láser? ¿Quieren que se vaya Rayo Láser? ¿Quieren seguir bailando? A ver patrocinio De Tienda de Ropa La Batalla Mueblerías Lucy y Copa Roticerías El Poyote Y Gastrolinarías La Villita Gastrolinarías 100% Zacatecanas Nos vamos con más música del poder musical Rayo Láser Así vamos a hablar con los temas de verdad Esto dice Venirada para bailar Oiga Cuando un día salió Rúa la capital Can de mirada Ella en mi cuenta se vio Un poco se sacudió Si ya va a bater ¡Eh! Carmen Miranda La que no es barco que no Que la maria ya bajó Ahora ya Carmen Miranda Bueno, tú irme a dormir Yo quiero irme a bailar ¡Eh! Carmen Miranda No meâr No me irrita Supongo que no es barco que no se sacudió Sí ya va a dormir Yo quiero irme a bailar No me loca Si ya no meír Pero no me št Bourc country Yo quiero irme a bailar Abr מira Y yo quiero irme a bailar Creo que no se Worke en bailar Voy a bailar Pero no te gustar No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No le diga a nadie. Una, dos, tres. Thank you very much. Sorry. Sorry. A toda la gente la sacó. A ver, la del paraguas que está calladita. ¿Dónde está Moblea Lucy? La calle nomás. Calle, pero le estoy diciendo que no digan. Ah, se lo ganó la señorita. Ahí le va, mi hija. Cortesía de Moblea Lucy. Ahí está. ¡Vamos, raza! Vámonos con más música. A ver, ¿se van a pedir cuál canción quieren de Rayo Láser? Si lloro, me cae que no escucho ni más. A ver, vosotras por allá, ¿cuál? Y si lloro. A ver, a ver, a capelita, compadre. Dale a capelita. A ver, a capelita, para que todo cante, todo el mundo cante. Y si... A ver, no. Es que empezamos así, dice. Si llorar no es un delito. Si llorar no es un placer. Vamos, vamos. Bueno, vamos empezando. Suena en el 15 y si lloro. ¡Quiz lloro! ¡Quiz lloro! ¡A la ciudad de Ovega! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡A la ciudad! ¡A la ciudad! ¡Un saludo! ¡Oye a la única! ¡A la ciudad! ¡A la ciudad! ¡Oh, señora! ¡El sol de tuyo! Si llora no es un placer. No me importa, no me importa, no me importa. No me importa, no me importa, no me importa, no me importa. No me importa, no me importa, no me importa. 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 No me importa. No me importa, 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 no me importa. No me importa. No me importa, no me importa. No me importa, no me importa. No me importa, no me importa. Un tesoro, mundo tirano, te llevaste a la tuya y me dejaste en el mundo aparecer. Un tesoro, un aplauso fuerte, a poder musical, rayo láser. A ver, a ver, que no se vaya el camarógrafo a mí, estás guapo muchacho, espérate, no te vayas, no te vayas carnal. Déjame decirle que Roticerías del Poyote mandó, mandó pales para una orden de alitas, ¡ay papá! Solamente en la nueva sucursal que está ubicada en Vialidad, Arroyo de la Plata, número 37B. Aquí luego, luego, y si usted hoy o mañana va y compra 150 pesos, le regalamos una mitad o medio pollo rostizado completamente gratis. En el Poyote, aquí en Nueva Vialidad, adelantito, adelantito. Voy a regalar un vale, a ver, ven pa' acá mi camarógrafo, ven pa' acá. A una solterita que le dé un beso en el cachete a él. Soltera, soltera, ahí, ahí la primera, ahí, arrímate hermano, arrímate. Ah, no, hay COVID, no, no hay COVID, sí es cierto. No, por el COVID no se puede, Chihuahua, te salvaste carnal, te salvaste carnal. No me acordaba del desgraciado COVID, Chihuahua. Bueno, mándale el besote. Ahí está, dáselo carnal, dáselo. Cortesía del Poyote, mija, eh. Vente pa' acá carnal, ey, vente pa' acá, ahora uno de este lado. Uno de este lado. A mí se está haciendo, Luis. A ver, la ceñito. A ver, no se pueden dar besos ahorita, mija. Mándale un besito. Mira, está bien guapo el muchacho. Pero quítate el cubrebocas pa' que vea. Ay, papá. Cortesía del Poyote, mija, eh. Una orden de alitas rostizadas pa' que vaya. Aquí adelantito están, mija. Y si usted compró 150 pesos, le damos medio pollo rostizado gratis pa' que se vaya a la casa a comer. Ok, gracias. Ahí está. Ahora, raza. Ya se van los de Rayo Láser, ahora sí. Ya se van. Oye, tengo más regalos de Molea Lucia. Allá está la señorita que dijo, no, me llevo una sala y la regalo. Ay, también la batalla dijo, la batalla me acaba de mandar otro postal de regalos pa' la gente que está por aquí presente, mis amigos de la batalla. Vamos a ir a la pausa comercial rápidamente a esta cabina. Allá en la alameda número 6. Y regresamos completamente en vivo por acá con el poder musical Rayo Láser. ¡Volvemos! Ok, a ver, ¿cuál canción quieren, compadre? Porque ya casi nos vamos. Nos amaremos otra vez, carnal. Sale, 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 mi chubo y mi orteño. ¡Venga, dice! ¡Venga, dice! ¡Venga, dice! ¡Venga, dice! ¡Chiquitita! ¡Sálvanos arriba! ¡Para comienza! ¡Para comienza! ¡Sálvanos arriba! ¡Venga, dice! ¡Para comienza! ¡Para comienza! ¡Para comienza! ¿Por qué tienes que irte y abandonarme así? Apreciamos que tú y yo nos compartimos Dime si hay un lugar donde viva el amor para siempre Donde juntos gozaremos nuestro amor Y te veré otra vez Dime si hay un lugar donde nunca termina el amor Pues ahí nos amaremos otra vez Andes después, andes después, gracias Están canciones que ustedes recuerdan Cuantos, pero cuántos añitos estas canciones Queremos comunicar que en este mes pasado de febrero Del amor y la amistad Nada más y nada menos que el Makoro, día 14 cumplimos 38 añitos de haber grabado nuestro disco donde estás y la ves el de sobre el agua y cuáles otras sigue tu camino varios temas 38 años ya mi hermano Artemio y yo y ahora pues les quiero presentar a toda la gente que ya es la gente joven familia de nosotros aquí en los teclados les voy a presentar un aplauso para mi chino ese es el teclado mi chino tengo acá el más joven de la agrupación Canales Junior él es él es hijo de mi hermano Artemio acá las percusiones así como lo ven de a Tote es mi hijo Andrew Andrew Canales y acá en el bajo y también pues nos ayuda a cantar y todo nuestro sobrino César Ramírez y un servidor de ustedes de sus canales que pues ya como les digo mi hermano Artemio es guitarrista director del grupo él es el que nos pues ha sido posible nos ha llevado por un camino que creemos que ha sido lo correcto gracias a ustedes de público a los por ahí a las radios a toda la gente vámonos muy rápidamente ustedes me dicen vamos a ver lo primero que hicimos esto imposible por tu panes de ser me a ferir 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 en cambio yo te di lo que no tuviste antes apparently sigue en un punto camino como mejor me convenga así es mejor claro Yo voy que venga lo que venga. Yo voy que venga lo que venga lo que venga lo que venga. Yo voy que venga lo que venga lo que venga. Yo voy que venga lo que venga lo que venga lo que venga. Yo voy que venga lo que venga lo que venga lo que venga lo que venga. Yo voy que venga lo que venga lo que venga lo que venga. Yo voy que venga lo que venga lo que venga. Yo voy que venga lo que venga lo que venga. Yo voy que venga lo que venga lo que venga lo que venga lo que venga. Yo voy que venga lo 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 que venga. 358 a un lado de Oficina, a ver, aquí les voy a pasar Vale por dos garrafones Para que los llenen ahí, nomás llegan Ok Ahí le va uno Ahí voy señora, usted me necesita más que mi vieja Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va ¿Vienes con tu vieja, mija? Ay, no sé ni cómo lo aguantas, carnal A ver, corta ciena de copa Para que llene dos garrafones Y agua purificada, avenida García Salinas 358, cerca de Office Depot, a usted ya le di A usted ya le di, a ver, a ver Por acá, a usted también, mija A usted también, cortesía de di copa Ahí va, para que llegue con sus garrafones Y los llene, cortesía de di copa, compadre Ahí le va, senito, pachín marín De Don Pingüé, agua bien sabrosa Gracias, Rosita Ya vamos a despedir al Muchachos de Rayo Láser ¿Qué es, mija, un saludito? No tiemblen, mija, no tiemblen, mija Dice Chuy Hoy es mi cumpleaños Cumplo 15 años Mija, no te la creo, mija Se te nota como 14 o 13 No, dice Cumplo 55 años Irene García Belmontes Y me quise festejar con los abrazos Sin familia Yo solita ¡Para bailar y pistear! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¿Cuál te gusta más de los muchachos de Rayo Láser Para que te mande un besito? ¿Qué? Chuy, me pacacho ¿Y yo qué querés que haga? Que le digas algo bonito A la señito Irene García No, pues que A pesar Ya entiendo Estoy pidiendo una canción Que me piden mucho En la cabina de Lupe 93 Traen muchísimo Muchísimo Esto se llama Sobre el agua Para Rayo Láser ¡Échale! ¡Ajá! Es el poder musical Compares Rayo Láser ¡Vamos! 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 ¡A la voz de G3 Un saludo especial Con ellos ¡A la voz de G3! ¡Echa de chino! ¡Venga conveniendo! 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 ¡Suscríbete al canal! Oiga, un cachito de la canción que nos había pedido primero Esto dice, ¿qué es ese disco? Estoy con mis amigos, despejando Cantando con vida, y te amo, y te amo Soy tan fácil de amar, y difícil de olvidar La mujer que no debo de extrañar De pronto hacer un disco en la luchola Oiga, un cachito de la canción que nos había pedido primero Y te amo, y te amo, y te amo Y te amo, y te amo Y te amo, y te amo Y te amo, y te amo, y te amo Y te amo, y te amo Y te amo, y te amo